Muy buenas tardes a las personas que nos sintonizan en este enlace informativo para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Nos acompañan el señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE, el doctor Roberto Arroba, coordinador de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y el doctor Roy Wong, epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas y otros anuncios. Muy buenas tardes a don Alexander Solís, a don Roy Wong y a don Roberto Arroba que nos acompañan hoy para dar detalles de las noticias que estaremos presentando. Vamos a dar el reporte de actualización epidemiológica de los casos de COVID que se han presentado en los últimos tres días. El miércoles 16 de diciembre se registraron 1,167 casos. El jueves 17 de diciembre fueron 1,125 y hoy, viernes 18, se registran 1,084 casos, llegando a un total país de 157,472 casos confirmados. De estos, bueno, es claro que la mayoría han sido por laboratorio, ¿verdad? También recordemos que también se confirman por nexo. Tenemos 125,488 personas que han registrado un estatus de recuperación. También el dato de hospitalización que sigue aumentando, sigue comportando o mostrando cifras tendientes al aumento. Eso el doctor Wong va a explicar con mayor detalle. Posteriormente, tenemos 625 personas hospitalizadas el día de hoy. 254 de estas personas están en una situación más delicada, en una situación de cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los cero hasta los 92 años. Con respecto a los fallecimientos, tenemos el reporte de 11 fallecimientos que se registraron el miércoles. Tenemos que el jueves y hoy se han registrado 16 fallecimientos cada día. Estamos llegando a un total casi ya de 2,000. Estamos en 1,996 personas fallecidas relacionadas con COVID-19. Extendemos el más sentido pésame a todas esas familias, a todos esos amigos, a todos esos compañeros de trabajo que han perdido personas queridas, personas estimadas por este COVID-19 en el 2020. Recordemos que esta cifra de decesos es la más alta que hemos tenido por una sola entidad por un solo origen en los tiempos modernos en Costa Rica. Tenemos acá que de estos 1,996, 1,362 son personas mayores, pero vean que también hay un porcentaje de personas que se distribuyen en diferentes edades. Vamos a referirnos en este momento a vacunación. Según el trabajo que se ha venido realizando por profesionales de la más alta talla en sus respectivos campos, desde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, los criterios que se han establecido para priorizar, para decir quién irá primero y quién recibirá segundo y tercero las vacunas que se van a estar aplicando de COVID-19 para proteger contra el COVID-19, siguen objetivos de evitar o disminuir más bien el riesgo de enfermar gravemente y de morir, como también el riesgo de contagiarse y contagiar a otras personas, sobre todo cuando hay una atención de un servicio esencial o una atención obligatoria. Esos son los criterios que han privado, son criterios técnicos, criterios como indicaba anteriormente, para disminuir mortalidad, disminuir cantidad de fallecimientos y claro que nos interesa mucho en los puntos específicos en donde se sabe que puede haber una magnificación de las infecciones. En ese sentido, yo sí le voy a dar el pase al doctor Roberto Arroba Tijerino, él es el secretario de la Comisión Nacional de Vacunación y además es la contraparte del programa de inmunizaciones en el Ministerio de Salud. Entonces, doctor, por favor, para que usted se pueda referir a cómo quedaron constituidos los grupos de vacunación. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, vamos a comentar cuáles son estos grupos de vacunación para los riesgos que se tienen en relación con COVID. El primer grupo a vacunar son las personas que son trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Ministerio de Salud, personal que ahora también en hospitales privados, funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias, bomberos, Cruz Roja y los cuerpos policiales de seguridad, tránsito, migración, penitenciarios, municipales y funcionarios policiales del OIJ. Una vez completada la vacunación de este primer grupo, es que se va a continuar con el segundo grupo de vacunación y así se hará con los demás grupos. El segundo grupo está compuesto por todas las personas de 58 años o más, independientemente de si tienen o no algún factor de riesgo. Esta comprobación de edad se va a realizar por medio de cédula nacional o cédula de residencia. El tercer grupo de personas lo componen todas las que están en un rango de edad entre los 18 y los 58 años que presenten algún factor de riesgo, tal como hipertensión arterial, diabetes melitus, pacientes cardiópatas, enfermos respiratorios crónicos, personas con enfermedad renal crónica, obesidad grado 3 y mórbida y también pacientes oncológicos. En el cuarto grupo estarán los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, así como el sector educativo privado y personal de los centros de atención integral del CAI y también albergues del Patronato Nacional de la Infancia. De igual forma, estarán incluidas las personas privadas de libertad y del sistema de emergencias 911. Finalmente, el último grupo va a estar compuesto por estudiantes de la salud, de ciencias de la salud, técnicos afines en campos clínicos que estén realizando en la caja costarricense de seguro social, así como toda la población entre 40 y 57 años que no tenga ninguno de los otros riesgos previamente descritos, pero que realizan actividades laborales relacionadas a contacto con personas o de impacto en el sector productivo, como por ejemplo, agricultura, construcción, atención al cliente, restaurantes, empleadas domésticas, entre otros grupos. En este momento les doy la palabra al señor Ministro de Salud. Muchas gracias, doctora Roa, por esta presentación en donde se evidencia de acuerdo a los criterios contemplados, que son criterios basados en evidencia, contemplando también lo que se ha establecido a nivel internacional, esa adaptación que ha hecho justamente la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para los grupos que se van a estar vacunando en Costa Rica. Las fechas de inicio y de finalización de la vacunación de cada grupo van a depender exclusivamente también de las entregas, de la disponibilidad de la vacuna conforme vaya llegando. Recuerdemos que esto es algo que le compete a la empresa farmacéutica respectiva. Tenemos en este momento a Pfizer y AstraZeneca, verdad, ya en contratos en Costa Rica, más lo que pueda llegar por COVAX, que puede, ya eso va a ser una logística de que va a realizar la OPS OMS. Es importante indicar, vean, no hay una dosis pediátrica, una dosis aprobada pediátrica en el mundo, por eso no se están vacunando menores de edad. De los restantes, de los restantes que se pueden aplicar la vacuna, son adultos, vamos a estar protegiendo con lo que tenemos planificado para el 2021 al 80% de la población justamente que podría recibir ese fármaco. Es un porcentaje bastante, bastante alto. También hay que indicar que en primera instancia esto va a estar, esa vacuna va a estar disponible exclusivamente a través del sistema de seguridad social de la caja costarricense de seguro social. Las mismas compañías farmacéuticas han estado trabajando directamente con los gobiernos para garantizar que la vacuna va a ser aplicada principalmente o primariamente a las personas con mayor riesgo de mortalidad, de enfermar gravemente y, como indicábamos también, a las personas que pueden magnificar en mucha cantidad las personas que se pueden infectar también. Hay grupos que no, que no son sujetos a vacunación, además de los niños, las mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia, no existe producto indicado para ellos en los ensayos que se han hecho. No se ha evidenciado justamente los parámetros necesarios para poder ser aplicados en estos grupos. También es importante indicar que estas vacunas que se van a estar aplicando requieren de dos dosis, el esquema completo. Una persona que sólo se aplica a una dosis no queda con la desarrollo de los anticuerpos, de las defensas en el cuerpo necesarios para proteger lo que se busca. Entonces, en el caso de la vacuna de Pfizer, esto va a rondar, justamente va a depender qué distancia hay entre la primera y la segunda dosis, dependiendo de cuál vacuna. La de Pfizer van a ser 21 días entre una vacuna y otra y la de AstraZeneca, 28 días para entre la primera y la segunda dosis. Y recordando que no es que se aplica la segunda dosis y ya la persona salió completamente ya con las defensas. Tiene que esperar todavía unos 15 días más aproximadamente para que ya el cuerpo empiece a responder y a generar las defensas que van a permitir que la persona ya o no se infecte o si tiene la infección, más bien si desarrolla la infección, que sea mucho menos severa, más leve, mucho más leve y que no vaya a infectar en la misma proporción que se infecta con el virus que está circulando. También aquí, bueno, indicar que las personas que ya tuvieron COVID-19 pueden vacunarse 90 días después de haber ya registrado su estatus de recuperado. Y también la distribución en porcentajes de acuerdo a los grupos que dio el doctor Arroba, quedado el primer grupo del 100%, digamos, de lo que se va a vacunar. El primer grupo va a corresponder al 4%, el segundo grupo 28%, el tercer grupo 52%, es el grupo más amplio, el cuarto grupo es un 5% y el quinto grupo es un 11%. También es importante indicar que ya Costa Rica realizó todos los requisitos necesarios para la aprobación e importación de la vacuna de Pfizer, así que ya los equipos de salud están a la espera de la entrega de este producto para iniciar la vacunación. O sea, que muy pronto ya podríamos estar iniciando vacunación en Costa Rica, con una cantidad, pues obviamente pequeña de dosis, porque no vamos a tener jamás una cantidad grande, esto va a ir paulatinamente, progresivamente, pero es importante también que la población sepa que ya estamos listos en el momento que llegue la vacuna, ya la caja costarricense de Seguro Social ha hecho todos los ajustes necesarios para empezar a vacunar lo más pronto posible una vez que la vacuna llegue. También con respecto a los toros a la tica, que estaba el asunto con respecto a si se llevan a ejecutar o no, en Zapote es importante indicar que ya tuvimos conversaciones con Jorge Villalobos, funcionario de la Municipalidad de San José, que a su vez también se comunicó con las televisoras que han estado detrás del evento, en la organización, y han manifestado que ellos comprenden la gravedad de lo que estamos viviendo, en este momento estamos con un colapso ya de varios hospitales a nivel, de gran área metropolitana y también a nivel periférico, el doctor Ubon va a explicar un poco más esto, así que ellos han mostrado comprensión, lo cual agradecemos enormemente, desde un inicio que se hicieron conversaciones para ver si se podían realizar esta actividad, se les indicó que había un condicionamiento justamente a lo que tuviéramos enfrente cuando estuviéramos cerca de que ya empezara el evento. Justamente en este momento estamos en una situación muy crítica, muy apremiante, en donde cada cama, en donde cada atención en emergencias o en la UCI vale muchísimo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Ministro de Salud, así como al doctor Roberto Arroba. Vamos a escuchar al doctor Roy Wong, epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, señor Ministro Daniel Salas, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, doctor Roberto Arroba, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Buenas tardes a todos los que siguen la transmisión el día de hoy. Para comenzar, y justamente en un aspecto preocupante, como lo mencionaba el doctor Salas, en relación al incremento de nuevos casos por COVID-19, podemos visualizar desde los equipos técnicos que trabajamos, desde múltiples instituciones, con enorme preocupación, el incremento en el número de casos que hemos venido teniendo en las últimas semanas. Podemos acotar que hoy en día cuatro de cada diez nuevos casos que se están presentando de COVID-19 provienen de diez cantones que están produciendo la mayor cantidad de casos. Diez cantones a nivel del país están produciendo los casos, no solamente nuevos casos, sino también los casos que están requiriendo mayor atención a nivel hospitalario y que justamente el recurso hospitalario cada vez más se ve más cercano a llegar a su límite. Con esto es importante entonces llamar a la conciencia y por supuesto al acatamiento de las medidas, porque es sumamente importante entonces saber que estos cantones comienzan a estar más en la periferia del país y justamente necesitamos reforzar las medidas de prevención en estos cantones. Es importante para esto y sabiendo las épocas de Navidad que justamente ya a todos nos une, el mejor regalo para esta Navidad vamos a tener de que es una Navidad segura y vamos a tener que siempre pensar en regalar a nuestros seres queridos una Navidad segura y siempre teniendo presente que el COVID sigue golpeando a nuestra sociedad y por supuesto debemos de continuar cuidándonos. Las medidas dictadas de prevención de la transmisión realmente siguen más vigentes que nunca, porque hoy en día el virus es más probable que se transmita de persona a persona. Que el espíritu navideño que realmente nos hace llevar a retomar las actividades cotidianas y por supuesto a festejar, como bien conocemos, eso es algo muy bueno y lo vemos con muy buenos ojos desde el punto de vista de que renueva nuestras esperanzas, nos inyecta alegría, felicidad, deseos de compartir, lo cual lo podemos seguir haciendo, pero con las medidas de prevención ahora de aplicación de la forma más estricta posible. Vamos a tener que en medio de este ambiente navideño, de este ambiente de compartir en familia y todo esto, tenemos que tener presente que el virus no descansa y solamente necesita un descuido, un solo descuido para poder llegar a contagiarnos y llevar la enfermedad a nuestros hogares. Algunos grupos, y tenemos entendido que justamente en redes sociales se ha manifestado que han expresado un verdadero cansancio mental por este confinamiento al cual nos hemos visto obligados a seguir en motivo del control de la pandemia. Y se dice que en esta época entonces se romperán las medidas de prevención para participar en reuniones sociales y posiblemente volver a la vida cotidiana que teníamos justamente hasta hace un año. Posiblemente estas personas no han enfrentado en sus familias una experiencia cercana y lamentablemente dolorosa de tener consecuencias o personas gravemente enfermas u hospitalizadas por COVID-19. Nadie quiere pasar por un dolor inducido por COVID-19 en relación a tener mayor tasa de contagio y que justamente el llamado es en esta Navidad y periodo de final y principio de año continuar con las medidas recomendadas y que justamente hoy en día todos conocemos. Pero también esto nos tiene que ver y ayudar a mantener la capacidad de los servicios de salud para mantener suficientes camas para atender a pacientes que requieran atención hospitalaria. Recordamos que justamente y en múltiples ocasiones hemos escuchado la expresión que no hay camas para tantas personas que puedan estar siendo requeridas en atención crítica en los servicios de salud. Es decir, si el colapso llega a rebasar la capacidad hospitalaria, realmente viviremos una historia realmente muy crítica. Vamos a tener que cuando tenemos interacciones con otras personas fuera de nuestro hogar, es importante entonces tener presente que nuestro riesgo de enfermar por la COVID-19 incrementa de forma significativa y poder ser nosotros transmisores del virus y de la enfermedad a nuestros hijos, esposas y familiares más cercanos. Por supuesto, llevando esto a consecuencias críticas o inclusive fatales, interpretando esto como la muerte. Tal y como nos lo mencionaba el ministro de Salud y el doctor Arroba, que el país esté muy pronto a que justamente tenga acceso a la vacuna nos tiene que llenar realmente de un enorme positivismo. Pero recordemos que la vacuna no es una medida por sí sola que controle la curva de contagios. Todas las otras medidas siguen igual de vigentes como realmente los tenemos hoy en día y que esto no sea una medida para bajar la guardia. El virus seguirá viviendo entre nosotros a pesar de estar la vacuna presente y vamos a tener que por mucho tiempo en nuestras vidas tendremos coronavirus realmente circulando en la sociedad. Es importante hacer el llamado a festejar de una manera segura, evitando fiestas con amigos, compañeros de trabajo y por supuesto, a pesar de ser distinto, pero aprovechemos los medios virtuales y vendrán con la esperanza de que vendrán momentos para celebrar realmente a como pudiéramos celebrar de forma presencial y pero de la manera más segura. Si organiza una celebración y reuniones familiares, evite que estas sean conglomeradas, evite salidas innecesarias a supermercados o, por ejemplo, sitios públicos con alta exposición al contagio. Practique formas diferentes, es el momento de reinventarnos, es buscar formas diferentes para acercarse y expresar cariño a los que más queremos, pero ese cariño con un sello importante de te estoy protegiendo. Mi cariño está expresado porque justamente estamos tratando de reducir el contagio. Aprovecha la tecnología, las videollamadas, si tiene vehículo y lleva un presente, déjenlo en la puerta y salude desde su vehículo, a quienes más ustedes quieran. Al visitar a los adultos mayores, padres, madres, los abuelos, otros seres queridos, tomen en cuenta permanecer tiempos cortos, siempre manteniendo las medidas de uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Permanezca menos de 15 minutos cuando tiene que visitar un adulto mayor. Y recuerde que las personas mayores son las más vulnerables y las más afectadas que han sido afectadas por consecuencias severas o graves por la pandemia. Durante estas reuniones, debemos de considerar tomar en cuenta que ninguna persona es inofensiva. Podemos tener las personas que no tienen ningún síntoma, pero que pueden transmitir la enfermedad y que es algo extremadamente crítico desde el punto de vista de la transmisión. Recordemos que las manos son un vehículo importante para el virus y estos llevados a la vía respiratoria constituyen entonces la principal, una de las principales fuentes de contagio y debemos de lavarlas como mínimo cada hora durante una actividad con muchas personas. Para finalizar, recordemos grupos pequeños. Si tenemos que inevitablemente hacer reuniones familiares propias de la época, no más de ocho personas para evitar conglomerados, tratemos de tener espacios bien ventilados y no cerrados o conglomerados porque realmente esto incrementa la probabilidad de transmisión. Debemos de pensar en las personas y conversar con las personas que vamos a compartir cerca de cada una de ellas, van a participar en una actividad que puede ser un potencial riesgo y hay que mantener entonces un protocolo de las medidas ampliamente conocidas, mascarilla, distanciamiento y por supuesto, lavado de manos. Si practicamos esto todos juntos, realmente podríamos llegar a controlar de forma colectiva la curva de contagios que hoy en día tenemos y evitar una consecuencia realmente crítica para el mes de enero que pudiéramos llegar a tener un incremento de la curva que no pudiéramos controlar. Realmente, el llamado es a seguir, realmente, a acatar las medidas en apego estricto a lo que se nos ha mostrado todos estos meses y que justamente que la época navideña no se encuentre opacada por los efectos que podríamos ver en el mes de enero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Wom, epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a escuchar al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas, doctor Arroa, doctor Wong. Es claro que en estas épocas muchísimas personas salen de sus diferentes zonas residenciales, se desplazan a diferentes partes del país, algunos salen del GAM hacia las zonas costeras, hacia la montaña, otras personas vienen también de estas zonas a visitar familiares a el gran área metropolitana. En todos los casos, estamos solicitando que por favor tomemos todas las medidas que el doctor Wong ha mencionado. Yo quiero mencionar algo que no está en el guión. El doctor Wong dijo ahora, no hay cama para tanta gente. Todos conocemos esa frase, todos en alguna medida habremos bailado esa salsa. Si este fin de año la escuchamos, recordemos que no hay cama para tanta gente, que muchas personas podrían necesitar esos servicios de una cama en un hospital y podrían no tenerlo. Por esa razón, estamos haciendo el llamado a todas las personas, a todas las personas que habitamos en este bello país, personas que somos altamente empáticas, felices, que vivimos muy responsablemente, que tomemos esa responsabilidad, que la prevención la iniciemos en casa. Pero también estamos solicitando a los comités municipales de emergencia que no bajen la guardia. cientos de hombres y mujeres han estado durante más de nueve meses trabajando en las comunidades, en las instituciones, en los hospitales, en la atención directa de las situaciones de emergencia bajo este modelo compartido Costa Rica trabaja y se cuida. De cara a las próximas dos semanas y también a las primeras semanas del mes de enero, vamos a estar reforzando el trabajo en el marco del modelo Costa Rica trabaja y se cuida. En estos diez cantones que se han identificado como aquellos que aportan aproximadamente el 42% de los casos y que también ejercen mayor presión sobre el sistema hospitalario, estaremos reforzando con equipos de gestores de riesgo, con equipos de las diferentes instituciones, así se ha instruido por parte del señor presidente, para que coordinemos en el marco de los planes cantonales de prevención y atención del COVID-19, coordinemos las acciones interinstitucionales en las comunidades, en los controles de aforo, en la revisión de los protocolos, estaremos desplazando equipos a los diferentes cantones para coadyuvar con las autoridades locales, de modo tal que podamos cubrir en primera instancia estos diez cantones prioritarios, pero tenemos un segundo bloque de diez cantones que nos llegan aproximadamente a un aporte del 61% de la carga de casos positivos y también que impactan al sistema hospitalario con lo que estaremos trabajando. Como decía el doctor Wong, las familias posiblemente se van a reunir, ya escuchamos las recomendaciones que desde la Caja Costarricense de Seguro Social se establecen para estas reuniones, así que tenemos que cumplir eso y tenemos que tener muy presente que la responsabilidad es compartida. Las instituciones estamos reforzando el trabajo en los diferentes territorios, sobre todo en las zonas más vulnerables y por lo tanto requerimos también el apoyo de todas y todos los ciudadanos para poder salir adelante en estas próximas dos semanas. Nos mantendremos activos, los comités municipales de emergencia se mantendrán trabajando, las instituciones reforzaremos los diferentes operativos en los ámbitos que nos corresponden tanto en los controles de carretera, en la restricción vehicular sanitaria, también en las inspecciones, los aforos de los locales y por supuesto en un trabajo muy fuerte que han venido desarrollando las diferentes municipalidades en el apoyo a los negocios que ya se han sumado a las diferentes campañas de autocontrol, de autorresponsabilidad. Una cosa más en la que todas y todos debemos participar activamente es también en la denuncia, las fiestas, las actividades de concentración de personas donde se rompen los protocolos, tenemos que denunciarlas. Ha bajado la carga de denuncias que ingresan al sistema 911 de emergencia por este tipo de actividades y eso también coadyuva al control ciudadano y al control de la prevención de la transmisión del COVID-19. Muchísimas gracias, no bajemos la guardia. Muchísimas gracias a don Alexander Solís, presidente de la CNE. Vamos a atender las consultas regionales que llegan vía remotas, al no haber medios de comunicación acá presentes en la auditoria, la Casa Presidencial. Vamos a iniciar con acontecer herediano, una consulta para el doctor Salas y otra sobre el tema de hospitales que la podría abordar el doctor Wom, si así está en su haber. ¿Qué medidas se tomarían en caso de que la vacuna AstraZeneca no logre la aprobación de la FDA o otras instituciones ya que el país firmó por unos un millón de dosis y cuál es la situación actual de los hospitales en Heredia? Si esa consulta no puede ser abordada, también le podemos enviar al medio de comunicación la consulta. Sí, muchas gracias. Acontecer herediano por las preguntas. Yo sí, pues dejaría la segunda para que sea respondida por el doctor Wom. Con respecto a la primera, recordemos que el requisito que ha puesto Costa Rica para poder hacer la autorización del uso de las diferentes vacunas es que haya sido autorizada también por una agencia estricta, una agencia altamente rigurosa, la FDA, es una de ellas, pero en realidad hay alrededor de 11 o un poco más de agencias estrictas en todo el mundo. Nosotros también estamos, obviamente, si por ejemplo la EMA en Europa o la de otros países, la japonesa, también son agencias estrictas que pueden perfectamente dar el aval y también se puede utilizar. Ya sería pues algo en realidad extraño que se pudiera, que todas hayan dado una negativa, pero en todo caso, recordemos que estamos siempre a la expectativa de la disponibilidad de más vacunas, si algo así ocurriera para hacer incluso a través de COVAX u otro mecanismo una ampliación para adquirir más cantidad de vacunas. Doctor Wom, si usted puede ampliar esta consulta o un panorama general de la misma. Sí, en relación al sistema hospitalario vamos a tener, la pregunta funcionalmente es cómo se encuentra el sistema hospitalario. Sí, señor. En relación a la capacidad del sistema hospitalario y es algo sumamente importante que tenemos que tener presente que el incremento en el número de casos y que justamente ha llevado a un incremento en el número de personas que han requerido hospitalización tanto en salón como en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos que decir que lamentablemente en las últimas semanas hemos visto un incremento considerable y tenemos que decir sostenido de las personas que han requerido o que requieren cuidados críticos. Esto nos lleva entonces o nos pone en una posición de desventaja desde el punto de vista de que comienza a llenar nuestra capacidad de el recurso más crítico que son las unidades de cuidado intensivo. Con esto tenemos entonces que hay hospitales que hoy en día se encuentran en un nivel muy crítico de número de pacientes atendidos en unidades de cuidado intensivo y esto es algo que hacemos un llamado que hay que detener la curva de contagios para que no se generen nuevos casos desde el punto de vista de requerir terapia crítica porque podríamos llegar al momento de no tener la capacidad de poderlos atender y por supuesto tener que entrar en decisiones críticas para saber quién podría ser candidato a recibir un recurso de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente consulta para el señor ministro de salud doctor Daniel Salas del medio de comunicación Mundo Escazú. Observamos ayer un aumento de 32 casos positivos en Escazú donde y desde la alcaldía siguen liderando un mensaje sobre el no cumplimiento de la restricción sanitaria no sólo al cantón sino en diferentes medios y en todo el país. Analiza usted una relación entre la cantidad grande de vehículos y personas en centros comerciales en las calles con este aumento de casos señor ministro. Estamos claros que la movilidad entre más movilidad haya y más riesgo de casos pero también hay que estar muy claros en que si esa movilidad se da con el cumplimiento de los protocolos de las medidas sanitarias de lavarse las manos del que está enfermo que no salga de la casa de usar la mascarilla de mantener el 1.8 ese riesgo se va a minimizar mucho pero estamos claros que entre más movilización haya por eso es que también el doctor Wong y que hemos ese ha sido el mensaje que hemos estado indicando si usted ocupa salir trate de hacerlo y no vaya al supermercado cuatro personas o tres personas vayan a los sumo dos o una más bien trate de ir una persona y traten de que si van a hacer varias compras concentrarlas en solo una para que salgan menos y así haya menos aglomeración de personas eso es muy importante pero lo que sí es claro es que entre menos cumplimiento de protocolos y obviamente entre más movilización sin cumplimiento de protocolos el riesgo se va a incrementar enormemente de que hayan mucho más casos y mucho más casos graves también muchísimas gracias señor ministro de salud no tenemos más consultas de los medios regionales les agradecemos a ustedes por toda esta labor para que lleguen estas vacunas al país por favor a cuidarnos todos y todas muy buenas tardes gracias chau 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 Gracias por ver el video.